¿Por qué balanceamos las ruedas? Balanceamos para cancelar la incómoda vibración que se puede sentir cuando una rueda desbalanceada viaja a gran velocidad. Pero el equilibrio no es la única causa de la vibración inducida por la rueda y el neumático. Un vehículo puede tener cuatro ruedas perfectamente balanceadas y aún experimentar vibración. La vibración también puede ser causada por un rin doblado, por cómo se ajusta el neumático en el rin, o por las características de construcción del neumático. Estos factores contribuyen a la fuerza de carretera, que es el cambio en la fuerza que actúa en un componente de los neumáticos al rodar. Afortunadamente, esta es fácil de corregir si se puede medir. Las balanceadoras de fuerza de carretera emulan las condiciones de manejo al presionar un rodillo contra el neumático. El cilindro mide esta fuerza para un componente y la balanceadora sugiere correcciones para minimizar o eliminar cualquier vibración. Las acciones correctivas más comunes son el montaje compatible, el proceso de rotación del neumático en el rin para reducir la fuerza de carretera, masaje al talón, una técnica para que el neumático nuevo se ajuste mejor al rin o colocar componentes más altos de fuerza de carretera en posiciones del neumático menos sensibles en el vehículo, como en el eje trasero. Siempre se requiere balanceo para eliminar vibraciones, pero la eliminación de todas las vibraciones inducidas por ruedas y neumáticos requiere también la medición y corrección de la fuerza de carretera. La medición y corrección de la fuerza de carretera.